Yo sé que todos, ay que aquí tenemos música siempre, bueno yo sé que todas esas personas altruistas y que les gusta hacer donaciones, en este breve espacio que tenemos a continuación van a prestar muchísima atención porque vamos a estar compartiendo todos los detalles para el lechetón de este año. Nos acompaña Susana Rodríguez del Club Activo 2030 Santiago, bienvenida, buena noche. Buenas noches, gracias por recibirnos por acá por su programa. Susana ya es mi amiguita. Ay sí. Susana, cuéntame un poquito en primer lugar, antes de hablar del lechetón, ¿qué es el Club Activo 2030 Santiago? Club Activo 2030 Santiago, somos jóvenes de 20 a 39 años que trabajamos a favor de la niñez desvalida de todo el país donde estamos ubicados. Y tengo entendido que tienen presencia a nivel internacional. Correcto, estamos en México, estamos en Panamá, estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá, estamos en Nicaragua, estamos en El Salvador. Es decir que el Club Activo 2030 es una entidad en la que podemos confiar para hacer esta donación, podemos hacerlo a ciegas, ¿cierto? Correctamente. Bueno, háblanos un poquito del lechetón, ¿de qué se trata la colecta de leche? Lechetón Activo 2030 es una colecta masiva de leches que hacemos a nivel nacional y va dirigida, o sea, es para llevarla a los diferentes albergues de nuestro país. Perfecto, tengo entendido que lo hacen durante dos días, es una jornada que se hace de manera simultánea, van a estar en diferentes lugares del país haciendo la recolecta, ¿cómo sería el procedimiento? Este año, como tenemos la pandemia todavía, vamos a hacerlo solamente en dos supermercados aquí en Santiago, en Bravo Estrela Sadalá y en La Sirena del Embrujo. A nivel nacional, lo estamos haciendo también de manera virtual, o sea, que tú puedes contactar cualquiera de los socios y también puedes hacer una donación, puedes hacerlo vía la página de nosotros, del lechetón Activo 2030, al igual que contactando cualquiera de los socios de cada uno de los pueblos donde estamos ubicados. Es leche de cajas, ¿cierto? Nada de leche materna. Leche en envases Tetra Pak, ¿por qué? Porque en envases Tetra Pak puede durar sin refrigerarse aproximadamente unos tres meses. Ahora que mencionas Tetra Pak, yo estaba viendo en tu página, bueno, en la página del lechetón, un dato muy interesante y es que incitan a las personas a hacer reciclaje con estas cajas de Tetra Pak. Háblanos un poquito de eso. Bueno, en el Club de Santo Domingo, por ejemplo, que es que están haciendo esta campaña, ellos están tomando los envases Tetra Pak y se están utilizando para tú sembrar matitas y demás. Entonces, ahí tú puedes reciclar y también colaborar con el medio ambiente. En esa misma línea, las personas que quieren hacer el aporte y que quizás les surge esa inquietud y que harán con todas esas cajas, también uno haría el aporte de hacerlo en casita de manera independiente y ustedes como entidad. Exactamente. Perfecto. ¿Cuáles requisitos uno necesita? O sea, solamente llevar la leche independiente o hay que llenar algún formulario, más o menos nada. ¿Cómo debe de ser el procedimiento para la entrega? Realmente es muy fácil. Tú te diriges a los supermercados donde vamos a estar haciendo el acopio de la leche, dígase Bravo Estrela Sadalat y la sirena el embrujo. Cuando tú vayas a hacer tu compra, luego al final de hacer tu compra, tú aprovechas y colocas en un carrito que vamos a estar nosotros recibiendo la donación de la leche. Tu donación es leche, o sea que con eso tú vas a aportar a un niño en el día de hoy. Perfecto. Ya hablamos del proceso de la recopilación y todo eso, pero ¿qué hacemos luego de que ustedes tienen la leche? ¿Qué ustedes hacen con la leche? ¿Cuál es el proceso? Nosotros tenemos 13 albergues aquí en Santiago, los cuales vamos a llevarle esa donación de leche. La idea de nosotros es cubrir por tres meses de alimentación de la leche, o sea que mientras más litros de leche nos donen, más podemos cubrir a esos niños. Nuestra meta aquí en Santiago son 9 mil y pico de litros de leche y a nivel nacional son 37 mil, o sea como saben, Santiago es una de las ciudades que es más grande y por ende tenemos más niños en diferentes albergues. Perfecto. La canasta familiar tiene alimentos esenciales para el desarrollo oportuno de los niños, su crecimiento. ¿Por qué ustedes deciden la leche y no otro? Porque la leche es uno de los que tiene los mayores nutrientes para los niños y para su crecimiento, fortalecimiento de sus huesos y demás. Perfecto. También tengo entendido que ustedes tienen el apoyo de los scouts, es decir que la gente de acá que nos está sintonizando, si ha sido scout o si tiene familiares scout, también puede comunicarse con ellos y ver cómo sería el contacto con ustedes y hacer también la colaboración. Los scouts siempre nos colaboran, este año no van a estar en los supermercados, pero con sus familias, con sus amigos, ellos van a estar recolectando leche y esa leche nos las van a hacer llegar a nosotros y en conjunto vamos a hacer la entrega. Perfecto. Susana, yo creo que los datos están más que claros. ¿Algún contacto, algún mensajito ya para finalizar y que las personas tengan ese contacto directo con ustedes y puedan hacer su donación? Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en A2030STGORD, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Perfecto, gracias Susana por acompañarnos y ustedes que están en sintonía este próximo fin de semana, hagan sus donaciones de leche y aportemos al lechetón y a la niñez. Continuamos con más de Buena Noche.